Un conversatorio más se realizará en Barranca Bermeca, hablando de lugares emblemáticos que han hecho parte importante de la construcción de esta ciudad. Esta vez, el sitio elegido es el Cristo Petrolero y en este espacio se contará con la presencia de personas que con su trabajo hicieron posible la construcción de esta estructura. El conversatorio tendrá lugar en la Casa del Libro Total este 6 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde, un espacio gratuito para conocer más de la historia de Barranca Bermeca, en la importancia de reconocer espacios y entornos que hacen parte fundamental de lo que ha sido la construcción de la ciudad. Todos los habitantes están invitados a participar de esta actividad.